Sabiduría 19. Pero, sobre los impíos, descargó hasta el fin una ira sin misericordia, pues Dios sabía de antemano lo que iban a tramar, que, luego de permitir marchar a su pueblo y apremiarle en su partida, mudando de parecer, saldrían a perseguirle. Ocupados estaban todavía en su duelo y lamentándose junto a las tumbas de sus muertos, cuando concibieron otro proyecto insensato. A los que con ruegos despacharon, dieron en perseguirlos como fugitivos. Una justa fatalidad los arrastraba a tales extremos y les borraba el recuerdo de los sucesos precedentes. Así completarían con un nuevo castigo lo que a sus tormentos faltaba. Así mientras tu pueblo gozaba de un viaje maravilloso, ellos encontrarían una muerte extraña. Pues para preservar a tus hijos de todo daño, la creación entera, obediente a tus órdenes, se rehizo de nuevo en su propia naturaleza. Se vio una nube proteger con su sombra el campamento, emerger del agua que la cubría una tierra enjuta, del mar rojo un camino expedito, una verde llanura del oleaje impetuoso, por donde, formando un solo pueblo, pasaron los que tu mano protegía mientras contemplaban tan admirables prodigios. Como caballos se apacentaban, y retosaban como corderos alabándote a ti, señor que los habías liberado. Recordaban todavía lo sucedido en su destierro, como, en vez de nacer los mosquitos de animales, los produjo la tierra, como, en vez de nacer las ranas de seres acuáticos, las vomitó el río en abundancia. Más tarde, vieron además un modo nuevo de nacer las aves. Cuando, llevados de la gula, pidieron manjares delicados, para satisfacerles, subieron codornices desde el mar. Más sobre los pecadores cayeron los castigos, precedidos, como aviso, de la violencia de los rayos. Con toda justicia sufrían por sus propias maldades, por haber extremado su odio contra el extranjero. Otros no recibieron a unos desconocidos a su llegada. Pero esto redujeron a esclavitud a huéspedes bienhechores. Además habrá una visita para ellos porque recibieron hostilmente a los extranjeros. Pero estos, después de acoger con fiestas a los que ya participaban en los mismos derechos que ellos, los aplastaron con terribles trabajos. Por eso, también fueron estos heridos de ceguera, como aquellos a las puertas del justo, cuando, envueltos en inmensas tinieblas, buscaba cada uno el acceso a su puerta. Los elementos se adaptaron de una nueva manera entre sí como cambian la naturaleza del ritmo los sonidos en un salterio sin que cambie por eso su tonalidad, cosa que se puede deducir claramente examinando lo sucedido. Seres terrestres se tornaban acuáticos, y los que nadan pasaban a caminar sobre la tierra. El fuego aumentaba en el agua su fuerza natural y el agua olvidaba su poder de apagar. Por el contrario, las llamas no consumían las carnes de los endebles animales que sobre ellas caminaban, ni fundían aquel alimento divino, parecido a la escarcha, tan fácil de derretirse. En verdad, Señor, que en todo engrandesiste a tu pueblo y le glorificaste, y no te descuidaste en asistirle en todo tiempo y en todo lugar.